Eras la niña de mis ojos Eras la reina de mi corazón Eras mi mundo, todo mi rumbo Una vida por delante Tantos sueños para compartir Y en un momento te olvidaste de vivir ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Cómo puedo entregarte, amor? Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Qué le digo a mi corazón? Que no para de repetir ¿Qué voy a hacer sin ti? Ahora tienes que marcharte No me quiero separar de ti Si no te tengo ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Cómo puedo entregarte, amor? Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Qué le digo a mi corazón? Que no para de repetir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Cómo puedo entregarte, amor? Tantos besos que no te di Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti? Tantos besos que no te di Si ya no estás aquí ¿Qué le digo a mi corazón? Que se cansa de repetir ¿Qué voy a hacer sin ti? Gracias por ver el video ¿Qué voy a hacer sin ti? Gracias.